Prueba de la prótesis biónica, vean, voy a ver yo mi mano, regresamos, vean chicos, es la prótesis biónica mejorada, cierro, abro, recuerden que ahorita solo es un movimiento de apertura y cierre, después ya vamos a la red neuronal, así que no se estresen nuevamente, esto es sobre todo para ver el funcionamiento, ver que la prótesis realmente está haciendo su función chicos, vean, todo está dentro, yo no tengo nada más que conectado el MG, ok, veanlo ustedes, hago la contracción, suelto, lo voy a mantener un buen tiempo chicos, y suelto, está muy padre, vean, recuerden que ahorita lo que hace es el agarre de este lado, listo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este video está patrocinado por nuestros amigos de PCBWay chicos, revisen sus nuevas promociones para este año, aún quedan algunos cupones de lo que fue en Navidad y todo esto, pero chequen sus nuevas promociones, recuerden registrarse, abajo les voy a estar dejando el link para obtener descuentos exclusivos a PCB de ensamble y también diferentes productos que ustedes pueden ordenar, vean aquí se los estoy mostrando en su página, así que corran a registrarse y vamos a continuar con el video, vamos a eso. Hola mis queridos viewmakers, como han estado, espero que se encuentren muy bien, hoy estoy muy pero muy contento, como ya vieron en los clips del video, hoy tenemos esta increíble prótesis biónica, vean ya tiene lo que es el antebrazo, la palma y los dedos. Esta al igual que la rojita funciona con tres servos, si no sabes cómo hicimos ese mecanismo, tienes que ver el video pasado de la prótesis biónica con tres servos, porque optamos a hacerlo así chicos, porque recuerden que les dije que cuando tomamos las cosas, pues solo utilizamos lo que es el pulgar, el índice y esto nada más son como de respaldo. Esta prótesis funciona de la misma forma, ustedes lo vieron ahorita, tomo diferentes objetos, ya si real, 100% real, no fake, de hecho le puse aquí, vean chicos, unos pedaditos de silicón, de silicón caliente, para que pues pueda sujetar, tenga como una especie aquí de lo de las yemas, entonces pueda mantener las cosas fijas ahí en la prótesis chicos. Entonces recuerden que todo esto lo estamos viendo en nuestras historias de Instagram, ahí en arroba bio.makers, síganme porque a diario estoy subiendo todo lo que hacemos, charlando con ustedes, resolviendo dudas, hasta cotizaciones, no, esa no verdad, pero cualquier otra cosa, dudas existenciales tampoco, pero sí chicos, acerca de lo de la robótica. Entonces vean, acá atrás tengo chicos, lo que son las manos robóticas que hemos hecho durante este primer año, porque solo llevamos un año en bio.makers, vean chicos, tenemos la de Uvionic, que esa utiliza 12 servomotores, y bueno, pues está muy grande, vean, en comparación con mi mano. Yo quiero que ustedes lo vean, pues es demasiado grande, aparte de que tengo las manos un tanto pequeñas, ¿no? Pero, vean, utiliza 12 servos, demasiada potencia, muchos servos, y no es como que funciona como una prótesis. Después estaba la primera que usamos chicos, que era esta, que hasta se flexionan los dedos al igual que la otra vez les mostré. Ahora, después hicimos esta, que ya es la propia de Bio.makers, nada más que también quedó un poco gruesa, o sea, grande, vean, en comparación con esta. Le falta estilizar los dedos, entonces, pero también ya funciona, tiene los 3 servos. Y por último otra de Uvionic, que esa funciona con 5. Pero, hoy, hoy vamos a ver una prótesis muy padre. Les voy a mostrar algunos clips chicos ahorita, así que tienen que quedar a ver todo el video de cómo la fui programando, calibrando. Como tal construir, no, porque la verdad es que no es tan complicado. Si requiere unos tornillitos muy, pero muy pequeños, vean, muy pequeñitos, ahí están. Pero, pues bueno chicos, a final de cuentas es algo que ya es funcional, algo que sí se utiliza esta. Obviamente, no al 100%, porque nunca vas a recuperar tal vez la movilidad como lo tuvieras tu mano. Yo sí quiero mi mano. Chicos, entonces, con esta, ustedes van a poder ya realizar actividades en un 50, 60%, pero ya es más funcional. Bueno, sin más preámbulo y sin más decirle más cosas, vamos a continuar con el video. Aquí yo se las muestro, vean, qué bonita. Bueno, aquí tiene silicón porque, no sé, se le pegó, pero ella se conecta aquí en el antebrazo. Tiene el sensor muscular. En este caso estamos utilizando el Mayo porque el nuestro ahorita está muy grande para esto y ya lo estamos haciendo en montaje superficial. De hecho, vamos a hacer todo en montaje superficial para conectar aquí el Arduino y conectar todo lo que corresponde. Ahora sí, acompáñenme, aquellos que le dan dislike. Bueno, con eso no se puede hacer la seña, pero chido. ¡Vamos a eso! Vean, chicos, ya he armado toda la prótesis biónica. La verdad, no me mostré todo cómo armarlo porque, pues, es un poquito complicado y, la verdad, también es bastante lógico y existen manuales. Entonces, vean, vamos a estudiar el día de hoy el mecanismo. Aquí está. Vean, estéticamente es hermosísima. Exactamente tiene la medida de una mano real. Ahorita la voy a comparar respecto a las otras manos robóticas y esta es la que está más acercada. También lo que es el antebrazo está a la medida, chicos. Y este no gira. Aquí es para colocar todo lo que es la batería, algún circuito, aunque la mayoría lleva aquí. De hecho, posiblemente lo hagamos en Arduino Nano. Entonces, voy a quitar la tapa, chicos, para que ustedes estén viendo cómo es que funciona. Ahorita solo he colocado los motores. Vean, esta es la tapa. Aquí lleva unos botones, pero eso no lo vamos a ocupar por ahora. ¿Qué es lo que contiene la prótesis internamente, chicos? Un servo MG995, aquí con un engrane, el cual empuja al dedo índice. De este lado tenemos para el dedo pulgar un servo SG90. Voy a tratar de acoplar esto para que sea un MG90 de engrane metálico, ya que recuerden que estos de plástico, la verdad, se rompen, no suje tan padre. Y por último tenemos acá un MG90 que también se lo adapté porque originalmente es para SG90 y la verdad, SG90, para los que no entiendan, chicos, es engrane de plástico. Y no, no está, no está muy padre, no funciona. Entonces, con este empuja, vean, a los tres dedos de esta forma. Ok, con esta palanca. Aquí está muy padre, chicos, porque esto hay que hacerlo con mucha precisión, con los tornillos milimétricos, de forma de que jale, de esta forma. Vean, queda bastante alineado. Aquí hay que hacer muchísima calibración. La verdad que está muy padre, pero sí requiere su tiempo. Vean, para acá, para acá. Y bien, chicos, vamos a calibrar las posiciones. Por ejemplo, estamos utilizando el código de siempre, que es el de CervoPod. Cuando yo gire el potenciómetro, vamos a moverlo. En este caso está este Cervo, que es el índice. Vean, yo voy a mover el potenciómetro. Va y regresa. Ok, aquí, esta es una posición de 170 grados en el CervoMotor. Y aquí es de 10. Este es el máximo que alcanza justamente la prótesis, chicos. Hasta aquí llega, vean. Para poder unirse con el dedo índice. Ahorita vamos a regresarlo a este índice, chicos, que está conectado al MG995. Recuerden que es el que lleva realmente toda la fuerza cuando sujetamos algo. Vean, aquí está, chicos. Es este. Baja. Vean qué padre. Llega hasta aquí, chicos. Ahí está, en todo su esplendor. Regresa. Y listo. No presenta, de hecho, ninguna falla, chicos. Se ve muy bien. Ustedes lo están viendo ahí. Yo lo estoy moviendo con el potenciómetro. Ahí es lo que se mueve, es el engrane. Mírenlo. Mírenlo. Mírenlo el sistema del engrane. Ahora vamos a ver lo que son los tres dedos de aquí, chicos. Recuerden que ellos se mueven en automático. Vamos a mover aquí y vamos a colocarlo. Son tres servos. Son tres servos. Uno, dos y el tercero que está aquí, que es el MG90. Vamos a ponerle aquí, a conectarlo, chicos. Recuerden que esta shield es de nuestros amigos de PCBWay y siempre los promocionarios porque justamente están patrocinando estos proyectos. A ver, vamos a conectarlo. Ok, chicos, ya lo hemos conectado. Y vean, ese es el servo. Ahí se alcanza a ver. Tiene esta palanquita. Vamos a ver primero que aquí es cómo se mueve. ¿Ya vieron? Aquí, aquí está. Este es el servo. Y ahí está. Baja. Vean, llega hasta aquí y regresa. Rapidísimo, vean. También lo pueden ir poniendo despacito, despacito con el potenciómetro. El movimiento es bastante natural, chicos. Respecto a mi mano, les digo, es exactamente el mismo. Entonces, veanlo de este lado. ¡Wow! Veanlo, qué belleza. Rápido. Y ahorita le vamos a hacer unas pruebas ya con el MG y también vamos a hacer unas pruebas con algunos objetos. Entonces, vamos a programarlo y ahorita se los muestro. Y vean, chicos, ya he cargado el código a nuestra prótesis biónica. Ahorita lo que hace es mover el pulgar. Índice, cierra y cierra el puño. Voy a mostrarles de este lado, vean. Cierra pulgar y cierra toda la mano completa. Está muy padre, chicos. La verdad es que funciona muy bien. Veanlo ustedes ahí. Ahorita nada más he cargado el código de esta forma, solo como test. Recuerden que es una prueba. De hecho, aún no cierro ni siquiera bien la tapa. Vamos a colocar, yo creo que, un Arduino y hay que colocar también el MG. Su funcionamiento es muy exacto, sobre todo en lo que es el pulgar. Vean cómo llega, podría tomar una hoja aquí. Y bien, chicos, eso es todo. Vamos a continuar. 2, 5, 7 2, 5, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 2, 5, 6, 7, 9, 0 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 0 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0